Muy buenas tardes, con mucho gusto los saludamos con la información deportiva. La selección de México está regalando el boleto mundialista que siempre cree tener seguro. La selección de Estados Unidos venció 2 a 0 a México y estará en su décimo mundial de fútbol. La pesadilla de los aztecas es interminable. Al minuto 49 apareció Eddie Johnson. Al 78 no podía faltar la gran estrella Landon Donovan. Al minuto 90 Clem Densy pudo abrir más la herida, pero falló un penalti. Nunca es fácil en esta región cualificar y hacerlo aquí en frente de esta gente contra México, perfecto para nosotros. Costa Rica también dijo presente en el Mundial Brasil 2014 tras empatar 1 a 1 con Jamaica. Al minuto 74 Randall Brenes anotó para los ticos. Al minuto 90 Germain Anderson marcó para los reggae boys. En el Estadio Olímpico Metropolitano, Honduras y Panamá empataron 2 a 2 y siguen en la pelea. Al minuto 28 Carlos Costly inauguró el marcador. Al minuto 50 Gabriel Torres logró la paridad. Al minuto 61 Wilson Palacios puso arriba a los hondureños. Pero al minuto 90 Gabriel Torres selló el final de 2 a 2. Así están las posiciones. Estados Unidos y Costa Rica ya clasificados al Mundial de Brasil con 16 y 15 puntos respectivamente. Honduras tiene 11, Panamá y México 8, Jamaica tiene 4 puntos. El 11 de octubre Honduras va contra Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá. En la última jornada 15 de octubre Costa Rica recibirá a México, Jamaica va contra Honduras y Panamá contra los Estados Unidos. Un doblete de Messi de penalti y los tantos del Kun Agüero, Di María y Maxi dieron el billete a Brasil a Argentina. La albiceleste encajó dos goles contra Paraguay. Brasil le metió 3 a Portugal en un amistoso y la gran estrella fue Neymar con un gran gol y una asistencia. Cristiano vio el partido desde Madrid y Cuentrao dejó el campo lesionado. En los equipos europeos Francia rompió su mala racha y ganó a Bielorrusia 2-4. Destacó Ribery con dos goles y Benzema se quedó en el banquillo todo el partido. La victoria de Francia obliga a España a seguir ganando. En la misma situación que España está Alemania que a pesar de haber ganado 0-3 con goles de Mertesacker o Sili Müller no dependía de sí misma para obtener la clasificación matemática. Sí se clasifica Holanda que ganó a Andorra gracias a dos goles de Van Persie. Inglaterra por su parte empató a cero en Ucrania y ve como su paso se complica por las bajas que sufren el ataque. Y en Irlanda Trapatoni deja su cargo como seleccionador tras quedarse sin opciones ante Austria. La gran estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, le dio hoy la bienvenida a Gareth Bale en su primer día de entrenamiento con el equipo blanco. El galés ya conoció a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico y podría debutar este sábado cuando los merengues visiten al Villarreal. Hasta aquí con los deportes, que tengan muy buenas tardes. Hay más aquí en Tele2.